La Tierra La Tierra La Tierra Fíjate, me sentí con ese tipo de tipo como Ness Pensé que, pensé que como... Porque yo puse a usar a Lucas Y me acostumbré a la velocidad de Lucas Y ponían ese y dije, diablo, tal... Pero, no... O sea, pegué todo No se buscamos que chico así No sé, yo me voy, yo creo, pero... Eso me hizo ahorita ¿Te preguntan? Comenta ¿Tienes que? ¿Tienes que comer? ¿Tienes que comer? No sé, te comenta Ahora, puse a la cara, la cara, la timbre Ahora, a la cara, la timbre Yo vuelco a un parado ¿Que te saca? No se ven ahí, nada ¿Cómo hacemos esto? Eh... Yo también, o sea, el mejor que ellos Tú estás corta, no? Ok, pero no, 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 no No lo veo, no lo veo 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 Cuál ¿Pokémon? ¿Está bien? ¿Pokémon? ¿Está bien? ¿No? ¿Pokémon? ¿Que yo no sé qué decir tampoco? ¿Eh? Yo no sé qué decir tampoco. Creo que la pregunta es... ¿Puedo hacer Black realmente hacer esto? ¿Puedo hacer Black a New White? Yeah Ese guidero cancela ahora Lo voy a salir con el botón No, no, no No, no No, no 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 Sí 2 balls, ya se to be sure Black is becoming the new one Oh, nice finish The net is even more You're not going to be a pro Let's go What the hell Is this even legal? It's 2 against 1 That ice is just too good It cancels every single of Lucario's projectiles Hello, let me leave the comments What are you doing? Ah, I don't know what you are Ahhhh Papi, I don't give up I don't give up I don't give up What are you doing? I don't give up I'm going to go You get pretty good Uh... 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 No me chame. No me chame. No me chame. No me chame. This match is really even. Who's gonna take it? There can only be one winner. And Lucario takes to win. What did you say in the comments? Do you want me to win? No. I was rooting for Olimon. I was rooting for Olimon. I was rooting for Olimon. I was going to die. I was going to die. I was going to die. What are you going to die? I was going to die. I'm gonna die. I lost my strength. I lost my strength. I'm going to die. I'm just looking for Olimon. I'm going to die. I'm losing all�ots. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, he's going for the kill, and he does it. Cosa is suspicious, the tension has got to kill his knees, like you can't see me right now but my legs are shaking. Is he going for another chain grab? Guess we'll never win. Oh, is this it? Is this it? Oh, no. Oh, wow. That is some nice DI by the ice climbers. Just a single ice climber. Can he make it with just one? Can he make it without his girlfriend? Can he make it? Yeah. What? 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 Is this it? What? 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 Well. The chain grab. The chain grab. The chain grab. Uuuuh Esto está... Tiene clase de ir ahí Ahora es para que escuche lo que yo dije De... Ahora Papi, pues ese delay está como en 50 segundos Eso te lo dijiste hace ratito Tiene un delay bien Hay que ver futuro Hay que saber que no hay futuro Y Labio Y Ahora G ingresos El teorime Cabrón, tienes una fan, tú, cabrón, yo, cabrón, Izzy viene y pone, ¿te queda mejor a ti que a José Reyes? Y me taguión. ¿Eso es la verdad? Izzy, tú sabes, papi. ¿Tú sabes cómo es, papi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ahí fuera? Ella se ha gustado mucho de Cristian. Ella le hablaba a Cristian hasta no ser usted, imagínate. Yara. Con el nivel de Jari. Ella vive en el proyecto. Estás escuchando todo, tío. Si lo escuchaste, es por debajo. Ella le da un comentario. No, el chocado que ella esté viendo. No contesto, no es legal. No. No. Don't skip in. Don't skip in. ¿Sabes qué, suerte una mano, te van a matar? Se enganchó, ese era easy Ahora, ahora Crypto tiene delay ¿Es esto? ¡Es esto! ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué? 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 ¡Gracias!